El pasado 5 de junio, en la madrugada, fueron privados de su libertad siete estudiantes de la benemérita Universidad Autónoma del Pueblo, señalando a algunos de ellos como responsables de los ataques perpetrados contra sitios públicos de la ciudad de Pueblo. La abogada estuvo presente desde el primer momento a través de la oficina del abogado general para brindarles apoyo y asesoría, coadyuvando con sus abogados. La autoridad ministerial no contó con elementos suficientes para demostrar que estuvieran involucrados ni que fueran autores de los hechos, por lo cual tuvieron que ser liberados en las primeras horas del día sábado 6 de junio. Como institución educativa basada en los principios del respeto a la legalidad y libre expresión de las ideas, la UAP manifiesta su más enérgico rechazo a las violaciones cometidas en contra de los derechos de nuestros alumnos. Este lamentable evento se suma a otros graves sucesos recientes, entre ellos el desalojo violento e ilegal de estudiantes miembros del Colectivo Universitario por la Educación Popular, CUE, cometido por un grupo de encapuchados en el Zócalo de la ciudad el pasado 8 de febrero, y el asesinato del ex-rector Samuel Malpica, acontecido el 2 de julio de 2013, hechos sobre los cuales se desconoce el progreso de las indagaciones. Los universitarios reivindicamos el derecho a la libre manifestación de las ideas, el diálogo y la tolerancia, apostamos a la gobernanza, creemos en la justicia y el desarrollo armónico de la sociedad, actos como la toma de muebles universitarios y otras actividades de enfrentamiento y desestabilización, obstaculizan lo que todos los universitarios queremos que nos escuchemos en un ambiente de respeto. Rechazamos que el justo reclamo social se desvirtúe en actos vandálicos que atenten contra la seguridad de la población. Ante los acontecimientos hemos actuado con prudencia, porque confiamos en la correcta aplicación de la ley. No caeremos en provocaciones ni permitiremos intromisiones que afecten la vida académica y la estabilidad institucional. La observancia del Estado de Derecho debe prevalecer tanto dentro como fuera de la universidad. Llamamos a la sociedad y en particular a la comunidad universitaria a unirnos en la construcción de un clima de diálogo y de respeto a través del cual puedan resolverse las controversias de manera pacífica e institucional y encarar los retos que impone el desarrollo de nuestro país. Pensar bien para vivir mejor. ¡Que viva Uruguay! ¡Que viva Uruguay! ¡Que viva Inversidad! ¡Que viva Uruguay! ¡Que viva Uruguay!